ya yo qué pasó mis niños ya yo que me iba a decir a mí hace par de meses mis niños que que iba a ser madrugada que a unos altos cargos militares para venir a ayudarme y parando y controlando un poquito con los aviones aquí para hacer la maniobra de que nos llevemos nos llevemos ya la boya la rueda y otra pedazo de boya azul que la vi el miércoles vale que el miércoles viene a la limpieza no vino nadie viene solo me da igual recoger 45 bolsa lo que estuve porque no iba a estar con la radiada por si me pasaba algo allí y pues reto conseguido y ellos como dicen ellos aquí los militares operación terminada les da un poquito la limpieza chiquillo del miércoles y la un poquito la operación de hoy porque no programa mucho vale y yo porque hay que proteger a los nuestros mis niños porque los enemigos no no nos controles saludos y aquí abajo chiquillos ahora que me voy a meter van a ver los vales y aquí tenemos el efecto vale mira todo lo que hay aquí chiquillos botella de todos aquí en una cueva que yo me metí ahora mismo aquí ah y mira si el tamaño de boya esa agüita mi niño de loco y imagínate por eso me da el mío a veces de ponerme a coger hola tío los superos que están metidos ahí dentro imagínate que te de eso en la cabeza de loco a puños chiquillos aprovechen ahora que antes a nosotros no nos daba tanta conciencia una boya menos otra mano la rueda fuera para que está el resultado llegué yo mira la pedazos aquí mira la pedazos de loco aquí echando cafecito con ellos